Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como en este vídeo estamos aquí de vuelta en una carrerita con suscriptores Madre mía, madre mía, madre mía Me estoy mareando un poco Bueno chicos, como veis estoy aquí solo contra el mundo En este caso no me acompaña ni Ochoa, ni Flo, ni ningún youtuber aquí Que me ayude a grabar las carreras en este caso Como digo, estoy solo ante el peligro contra los suscriptores Uff, casi me la pego tío Y bueno, pues estamos aquí en una carrera muy chula La cual, como veis, se trata de un círculo gigante Que bueno, ahora aparte de esto Pues creo que nos tenemos que salir del círculo Pero la verdad es que aunque parezca fácil, es difícil O sea, porque estoy en unos montículos Los cuales pierdes el control de la moto Y te adelanta la gente y encima te pones más nervioso, ¿sabes? Vale, va, tranquilos Tranquilos, nooo Vale, vale, ¿para dónde? Para allá, para allá, para allá Entonces bueno, pues esto está justamente al lado del edificio del Mazepank Así que ya podéis ir haciendo Bueno, ese tío se ha caído en plan saltando como un canguro ¡Me cago en tu papi, vale! ¡El empoconcito que me ha metido el maldito! Me cago en todo, chaval Bueno, venga, va, va, que los pillo, que los pillo Como digo, esto está a la altura del Mazepank Así que ya podéis ir imaginando la altura que está esto Una altura bastante, bastante grande La altura es los saltos que pegas, tío Madre mía, eso sí que es altura Los pedazos de saltos que pegas, tío Cuando la moto se bubea Me cago en todo, chaval Me da un corajón, lo digo en serio O sea, hay veces que la moto se bube Te con unos saltacos y te caes fuera Vale, me voy segundo En realidad puedo pillar al primero Lo que pasa es que Uf, no me puedo caer ni una vez más Vale, ahora tengo que irme para la derecha Así que hacemos así Me vengo para acá porque Uf, uf, uf Vale, vale, vale Como me empuja alguien, como me empuja alguien Lo reviento Como me empuja alguien, lo reviento Vale, vale Uf, chaval Uf, chaval Uf, uf, uf Tío, estaba arriba Pero de repente Uf, se teletransporta abajo Vale, este es el primero ¡Este es el primero! ¡No! Vale, uf Quiere tirarlo pero el tío se ha quedado ahí empanado Vale, ¿pa dónde, pa dónde, pa dónde? ¿Pa dónde hay que ir? Hay que caerse para abajo y ya está ¿Qué cojones? Vale, espérate ¡Que hay que caer encima del edificio! Me cago en todo, chaval Eso es imposible O sea, eso es Fuckingmente imposible A ver, a ver, a ver ¿Cómo cojones quieres que caiga encima del edificio? Da igual Para DaniRef nada es imposible ¡Vamos! Vale, vale Tengo que hacer así Para que la moto Vale, ahora, ahora, ahora Perfecto Madre mía, madre mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no he muerto! ¡Que no he muerto! ¿Cómo os expliquéis eso? Yo no lo entiendo Vosotros tampoco Madre mía Ha sido épico Ha sido épico Aquí sí me muero De una altura Desde el Macebang No me muero De esa mini altura Sí me muero Sí, sí Todo muy razonable Y muy coherente Vale, chicos Yo no es por nada Pero me acabo de comer un bordillo No, hombre Era por lo menos Me iba a decir que iba primero No es por nada Madre mía Madre mía Que carrerote Me acabo de marcar Y quedo primero A no ser que el arbusto No me lo permita ¿Sabes? Arbusto Arbusto Vale, ahora sí Uf, madre mía, chaval Creía que el arbusto Me lo iba a liar Bueno, chicos Pues como habéis visto Una carrera bastante Bastante chula Supongo que la llamaré El círculo de la muerte O el círculo imposible Algo así Porque madre mía La verdad es que el círculo Bastante, bastante puñetero Entonces, nada Pues aquí me despido Y nada, pues ya sabéis Like y favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Tenéis la partida en la descripción Este suscriptor ha salido volando Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós